La verdad ha sido llanera, paisano mío me siento muy orgullosa Y le voy a presentar para el que no me conozco Yo soy Maricete Hernández, la reina de Canta Criolla Soy la propia matemática, la gente más marcosa Como yo me hice la moza, la gente fuerte de reina Y la mano de losa, ahora soy tu país unida Y la gente muy rastroscosa Ella me dio niña ruta, yo me recuerdo Es la que no me da la ruta Y la gente muy rastroscosa, la gente muy rastroscosa Y la gente muy rastroscosa, la gente muy rastroscosa Y la gente muy rastroscosa, la gente muy rastroscosa Con ventas del final, el amor en la oficina Y la gente muy rastroscosa Canta mi la música, la gente muy rastroscosa De cara, esto por cierto, como yo me hice la moza Un aplauso para la música llanera ¡Bailen todos para bailar! ¡Me injera el Mazzyz! ¡Bailen toro malo! ¡Mamá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!